Quédame, grita, y si se las hago Cuando tenga lo malo bueno, por decirlo, por contar, por tener lengua Yo no me voy a callar Cuando tenga lo malo bueno, por decirlo, por contar, por tener lengua Yo no me voy a callar No soy lo máximo, ni soy lo mejor Soy un ser humano que tiene corazón Una mujer decidida a la batalla Cuando la injusticia se viste de villana Se viste de villana, que a mi no me da la gana Se viste de villana, que a mi no me da la gana ¡Vamos! 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 ¡Vamos!